El pasado 20 de julio, en el Cantón de Golfito, el Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, representantes de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena del Pueblo Boruca, de la Mesa Morenquita y la Comisión Cabré, presentaron ante el Consejo Regional del Área de Conservación OSA el Protocolo Comunitario para los Usos Ancestrales del Pueblo Boruca en el Parque Nacional Marino Ballena. Este proceso representa un paso muy significativo en los esfuerzos que realiza el SINAC por avanzar en el reconocimiento de los derechos consentudinarios de los pueblos indígenas, proceso que a su vez contribuye al cumplimiento de las metas 72 y 73 de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Este protocolo será evaluado por profesionales del Área de Conservación OSA con el propósito de continuar con su respectivo proceso de validación y oficialización. Recordemos que los indígenas del Pueblo Boruca van prácticamente todos los años al Parque Nacional Marino Ballena a recolectar caracoles que utilizan para precisamente pintar las telas que ellos elaboran. Así que este es un proceso que hace muchos años realizan estos indígenas y se está trabajando de la mano con el Ministerio de Ambiente y Energía con el objetivo de que se pueda continuar, eso sí, de una manera en que no se afecte al medio ambiente. Así que ya se entregó este protocolo que será revisado por las autoridades.